Buenas, buenas mi gente, un gran saludo y una gran bendición a todos por igual, miren, no les he podido subir videos Ahorita voy a la... ahí donde tengo la línea del teléfono Para ver qué fue lo que pasó Porque el día de ayer que le estuve moviendo Tres videos que ya tenía ahí guardados Para ustedes Se me borraron, ok, y ahorita el día de hoy no puedo subir ni siquiera una foto No sé qué pasó Ahorita voy a ver si que me apoyen qué fue lo que está pasando Porque no puedo subir nada Para mostrarles un poquito, ok, quiero aprovechar de una vez para decirles Que tengan un excelente fin de semana a todos, a todos por igual, ok Yo ahorita el día de hoy, como ya les dije, voy a ver qué me pueden ayudar Unas les estuve moviendo porque me estaba diciendo que los gigabytes eran insuficientes Para los videos que ya tenía, ok Quise moverle ahí donde te dan los planes y pagas automáticamente con tarjeta Pero a mí se me hace que le moví donde no era y se borraron Y ahorita en el Facebook quise subir una foto Y no me da chance ni de subir ni siquiera una foto, nada Y ya seguí los pasos, pero no, no me deja De todos modos alcancé a rescatar uno Miren, déjenme tantito, eh, a ver si no Déjenme Déjenme Miren No se alcanza a ver Ahí así, ahí tengo videos Pero no puedo subirlos, ni uno Y les tengo uno muy bueno Que ahí está pendiente Pero déjenme ir a hacerlo A ver en qué me pueden apoyar Porque Sí se necesita Así que Una vez más Un gran saludo y una gran bendición A todos por igual Como pueden ver Miren aquí en Denver, Colorado Está demasiado Demasiado frío Ok, cuídense mucho Un gran saludo Vámonos